Como baja el aburro, te espiazo Como baja el aburro, te espiazo Cándida Cándida Es cándida Es cándida El violín El violín El paso de Juanjo es así El paso de Juanjo es ¡Viva! El Juanjo baila así El Juanjo baila así Se pone todo lo que hay Como el agua de la lluvia Esa de la canción El agua de la lluvia 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 De joder la campioneta Juanjo, primo Esto es lo que dicen mis amigas de mi Juanjo Tengo fichas Juanjo 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 Martínez Son sucias Y sincera Un segundo Rafa, Rafa Son sucias y sincera Sincera Un segundo Porque yo Yo soy tia primitiva Tia primitiva ¡Ey, ay, ay, ey! ¡Ahora con todos vosotros! ¡Ya va! ¡Oye, por favor! ¡Ya hago el sonido! Yo hago el sonido. ¡Hermana, hermana! ¡Hazlo! 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 ¡Que disparo! ¡Dos y tres! ¡Halala! 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 ¡Halala!